Sigue en el centro de Bogotá, don Diego, cuéntenos adelante. Isa, ustedes recordarán que la semana anterior estuve en este mismo punto, en la calle 12F con carrera segunda, localidad La Candelaria, Barrio Las Aguas, mostrándoles el deterioro de este espacio público que la misma comunidad se encargó de convertirlo en parque. ¿Por qué? Pues empezamos a hablar con todo el mundo, exactamente con la alcaldía local de La Candelaria, pues nos contó que efectivamente para hoy tienen una jornada de recuperación de este espacio público. Y pues, ¿quién más que el mismo alcalde local de La Candelaria, Manuel Calderón? Alcalde, muy buenos días. Bueno, exactamente, ¿qué es lo que se va a hacer hoy acá? Muy buenos días. Precisamente a raíz de las expectativas y todo el tema de las comunicaciones ciudadanas, hemos querido revitalizar y recuperar este entorno tan emblemático como es el sector de las aguas en el centro histórico. Se trata de no solo hacer enlucimiento y mejoramiento de fachadas o del entorno, sino también de apropiar el espacio público junto con la comunidad. Hoy por eso estamos aquí cinco entidades presentes, Secretaría de Integración Social, Promo Ambiental, Aguas de Bogotá, Alcaldía Local, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Gobierno, precisamente para garantizar una intervención y un abordaje a este espacio público con el fin de mantenerlo en permanentes y buenas condiciones para la comunidad, pero sobre todo también sensibilizar a nuestra querida comunidad de las aguas sobre la utilización de vida del espacio público. Alcalde, lo que vemos es, y para poner en contexto a los televidentes de Venga, se lo arregle y despierta a Bogotá, este espacio, este es un espacio público que se convirtió en parque debido a los años y a lo que se está haciendo con la misma comunidad del sector. Esto ya está en un deterioro que es notable, ustedes han llegado con las entidades, pero ¿cómo empezar a apropiar nuevamente a la gente para que, hombre, si se va a arreglar esto, pues no lo vuelvan y lo dañen porque vea esto? Tenemos acciones de corto y de largo plazo. De corto plazo son acciones permanentes de revitalización y mejoramiento del entorno a través de enlucimiento de fachadas, mejoramiento y recolección de residuos, todo el tema de lo que significa el mantenimiento de este espacio. A largo plazo queremos garantizar que este predio, que es en este momento de las torres de multifamiliares Gonzalo Jiménez de Quesada, pase a ser parte del Fondo de Desarrollo Local y el fondo pueda hacer una intervención a través de recursos propios para garantizar un parque para el goce y el disfrute de los ciudadanos. Es un tema legal que, aunque yo sé que genera frustración, descontento por parte de la ciudadanía, yo quisiera explicarle a la ciudadanía que es necesario, primero sanear jurídicamente el predio, de tal manera que tengamos la titularidad del mismo y a partir de esa titularidad poder intervenir recursos. Es una necesidad, yo entiendo que es algo que está pidiendo la comunidad a grito herido y que precisamente como administración, mientras logramos esa sesión, vamos a mantenerlo con acciones puntuales de mejoramiento e intervención con todas las entidades y sobre todo con el operador que maneja y recolecta los residuos. Pues alcalde, muy bien, muchísimas gracias por estar pendiente de la comunidad del barrio Las Aguas. Y aparte de eso, mañana tenemos celebración aquí, no, porque se va a recuperar toda esta zona y empezamos las celebraciones del Día de la Madre. Claro que sí, porque tú has dicho una cosa muy importante, lo ideal es que con acciones podemos recuperarlo, pero lo ideal es que las personas vean que es espacio público, que no es un terreno baldío, que no es un terreno que está a la deriva, sino que es espacio público. De todos y para todos. Y para todos, y que podemos utilizarlo para actividades culturales, recreativas, artísticas. Entonces, precisamente mañana, en honor a todas las mamás de nuestra localidad, vamos a hacer una celebración artística, musical y cultural, y la idea es que progresivamente vamos a utilizar el espacio para más actividades de la alcaldía. De tal manera que lo copemos, lo llenemos, y agradezco mucho todas las comunicaciones ciudadanas porque de eso se trata el control social y la abeduría sobre los recursos públicos. Pues alcalde, muchísimas gracias, gracias por estar aquí presente, y pues estaremos también nosotros muy pendientes de cómo empieza nuevamente a renacer este espacio público aquí en la localidad de La Candelaria, en el barrio Las Aguas. Así que ya estamos, así, a tirito de haz, de tener una nueva historia con Final Feliz, donde ya lo logramos.